Música Mi amor, cuídate, que no te engrupa. Amigo, ¿qué te hace decir? Cuídate, por favor, y no creas todo lo que te están diciendo. Música Las palabras quedan, ¿cierto? Música Acuérdate lo mal que te trataron. Entonces ahora te están envolviendo para otras cosas. Gracias, amor. Con participación de terceros. Porque te quiero, te lo digo. Gracias, amor. Música ¿Todavía no llegan los parches? No. De ahí vamos a comer. ¿O quieres que te traiga tu comida acá? No, no, yo te jale ahí si no tengo hambre ahora. ¿Tienes rabia? Estoy con el agua encima. Me concentré dentro de la agua. Ah, pero estabas herido, po. Oye, lo hiciste súper bien. Bueno, ahora vamos a tener que ir a votar bien para que nos vayamos con más gente a la placa. Porque está ahí tú, Lacón y yo. Y que nos vayamos unos tres más, estamos salvados. Así ya estamos. Tenemos que irnos con hartos viejos. Escuchate. Ya. Mira, no importa que los dos estemos enojados. Yo puedo atender a mi peor enemigo. Lo voy a atender. Me concentró la agua. Obvio, pues sí el dolor, pues hijito. Claro. Este ahí tiene un sistema, está inflamado. Yo creo que lo bueno es que armase un rato para que seque. Sí, pues voy a esperar eso. Gracias, Pinca. ¿Hoy día vayas a votar por mí? ¿Cuándo? ¿Hoy día? No, ni cagando. No la haría. Creo que hay gente que debería irse a la placa. A lo mejor irse de acá, antes que nosotros. Pero eso no depende de nosotros, depende de nuestras votaciones. Y depende después ya de la opinión de la gente, del público. Así que hay que ver quién puede la Alexa salvar y votarlos. Y hay dos, tres jugadores más que nosotros, porque de partida no vamos a ir los tres. La Connie, tú y yo. Ideal que vayamos unos tres más, vean seis. Así la Alexa va a salvar a uno y los otros están con nosotros. ¡Nada! ¡Nada! ¿En qué parte de la tortura vamos? ¿Por qué querías ganar? Para hacernos la cruz. ¿Qué querías lograr con ganar si sabes que no te vas a ir? No iba a salvar a nadie, no iba a ser ñeñe. La L a todos, mi mamá. La L a todos. Mira cómo te estás. ¿En serio? Pero a nosotros no nos importa. ¿En serio? Cállate, quiero escuchar. No. Ya no quiero hacer suposiciones. Con el curandero. No sé qué hubiera hecho, lo hubiera decidido en ese minuto. Pero me voy a ir y tú lo sabes. Ahora ya está. Vamos a ir los tres, por hueones. Así que más nos vale que ahora hagamos una buena idea. Ya no espero ninguna hueá. ¿Ah? Ray. Si tú quieres conversar, conversamos. Pero ya esta tiradera de hueá me tiene cabreada. O buena onda o respeto. Ahora, si no quieres conversar, también me lo puedes decir. Me dijiste que quería ir a conversar, entonces yo estaba esperando eso de tu parte, ¿no? Y qué rico que lo pensaste, lo hiciste. ¿Qué cosa estabas esperando de mi parte? Que quisiera ir a conversar y que me pediste las disculpas que hiciste ayer. Entonces con eso estás bien, ¿sí? Era un mínimo para empezar una conversación. Pero Ray, ¿qué quieres hacer? ¿No quieres darme la chance de conversar? No, si vamos a ser reales, vamos a ser reales todos. No quiero andar con gente cínica a mi lado nomás. A ver, Ray. ¿Tú no sientes que tú nos debes una disculpa a nosotras? Yo le pedí disculpa a la Vincoya porque ella estaba molesta, nunca me faltó el respeto, tomó distancia. Ah, conmigo no sientes que me debes una disculpa. A ti también te disculpa por no contarte lo de la Fran porque... Porque me mentiste. En la fiesta ya no habíamos... Sí, pero no... Sí, una cosa es perdonar y otra cosa es que nunca haya pasado. Sí, obvio, pero no... Yo te lo perdoné. Lo que me está molestando ahora es que tú estés repitiendo. No, es que tú dices nunca. Eso me molesta. Nunca te falta el respeto. Sí lo hiciste. Y si uno disculpa real, no lo sigue sacando en cara. No, pero tú tampoco lo niegas, po. No te he negado nada. No puedes negar que me faltaste el respeto cuando sí lo hiciste. Tú solo piensas que a la Vincoya le debes una disculpa y que yo, para mí, yo soy hueón, una zorra. Te las pedí y se las pedí a la Vincoya. Y también te disculpa porque la hueá del piquito no sé cómo te le debe tomar, entonces preferí no agrandar la hueá nomás. Yo necesitaba una disculpa de ti. Tú tenías una actitud, Brigia. Yo necesitaba una disculpa de ti. Bueno, disculpa por no decirte. Por faltarme el respeto. Pero escúchame, ¿por qué intensificar las cosas? Apúrate, yo ya estoy terminando la curación. ¿La disculpa? Sí, sí, ya le dije. Claro que... Y qué bueno que al final se reconoció también para ambas partes las cosas como fueron. No creo que no me alata de la mansa relación que estábamos llevando, que haya pasado toda esta hueá. Sobre todo en una situación que estábamos... Ay, Ray, deja de hacerte, por favor. Deja de hacerte, por favor. Coni, si pensáis todo el rato mal de mi vida... Deja de hacerte, deja de hacerte. Tú venís con una estrategia. La Nacho te dijo lo que tenían que hacer. La Nacho te dijo y tú sabías perfectamente lo que tenían que hacer. No me dijo nada y yo sé lo que hablaba. Ahora pasa, una hueá, pasa una hueá. Y te metís todas las hueás por el culo. Pero Coni, déjate de hablar cosas que no son... Te metís todas las hueás por el culo, porque esta es la persona que él estuvo ahora. Pero eso es en ti, yo he hecho mil hueás. Siempre te ayudábamos, siempre estábamos para ti. Pero porque se formó una buena onda. La disculpa no es necesitarse. Se formó una buena onda. Se formó una buena onda, entonces por eso yo te digo que también tuve para ti. Cuando te sentiste bajar en las placas. Todo te metiste por la rama, porque nunca fue real. Tu cariño nunca fue real. Tu cara, tu mirada ha cambiado. Me conocí hace un mes. Porque cómo querés que no cambie después de cómo me trataste. Ya, las hueás quedan así, Pincoya, ya viste. Ya pedí disculpas, ya hice de todo. Y este loco quiere seguir en la mierda. Porque él escoge estar en la mierda. ¿Cómo te quedó el rondaje? Pecable. Ya. Muchas gracias. Gracias. Oye, tú, Gris, por favor, Gris, que está bien. Levanta tu pie. Ser así, actuar así. ¿Cuándo le subí la voz? ¿Cuándo le dije algo que no quería escuchar? Le voy a decir algo. Me dio disculpas, me dio disculpas. ¿Cuál es la idea de eso? Uno se cansa, güey. De vivir en guerra. Creo que fuiste un buen jugador. Y cuando las ánimos estén tranquilos. Sí, pero igual trata de darte cuenta un poco, Pincoya. Yo voy a vivir esta semana como sería la gritaera acá. Lo que pasa es que todas las personas somos diferentes. Yo también me tengo que controlar. Pero te voy a decir algo. Ese esfuerzo que uno hace es cariño, Pincoya. Pero es una buena persona. Es cariño. Y yo creo que cuando te sientas mejor, deberían darse un abrazo. Porque el cariño está... Eso. Ya. Nada más. Soy tu madre, güey. Ay... Qué... Ay... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quedar en el malo otra vez? Bien. ¿O mejor no? ¿En el malo otra vez? Pues ya. Yo creo que le falta un abrazo grande. No, Pincoya. Pero que nazca del hombre. Yo ya no voy a hacer nada más. Nada más. ¿El primero que se llamaba Kyron? Estoy solo. ¿Entonces que se cambie de pieza? Ay, Pincoya, la verdad. Yo creo que si ese levantar y tener un abrazo, le pido una buena suerte. Ya, pero no me trata así. Pero conmigo no son así, pues, güey. Esa güey me arrabia. Cuando él la cagó y él me pide disculpas, yo al toque lo abracé. ¿Para qué le iba a torturar? ¿Por qué yo iba a querer eso? O torturarlo emocionalmente, ¿por qué? Pero conmigo sí es así. Creo que tú eres más sentimental. ¿Me duele un abrazo? Yo sé mi abrazo. ¿Todo el día duerme? Tal vez a veces no necesitamos un hombre para estar bien. No, no. Me duele un abrazo. Me duele un amigo. O yo sé, pero... ¿Por qué estás así? Es más sensible. Sí, apasionada. Yo también siento que la gente cree que uno anda peleando. No, es que tampoco es como ir a pedir disculpas que te tienen la puerta en la cara, ¿cachai? Bueno, ya lo pedí. Ya, ya está. Mira, tú conformate. Chiquitita. ¿Cachai? Ya. Ya, amor. Ahí está mí ese plato que está aquí. Perdón. Ya voy a hacer el... Perdón por... Por el plato. Pero dejen de huevearme porque me ponga a llorar, Conchelú. Mi gatito. Mi gatito es llorón. Mi gatito. Mi gatito. Mi gatito. Adoré. Qué rico que huele siempre. Impresionante. El hombre perfecto. Mira, está sudando y huele rico. ¿Huele rico? Sí. No. No llorí. No. Gracias, guaui. Ay, no, bigote. Ya está. Ya está. Superame. Yo creo que difícil. Debe ser difícil superarte ese... ¿Será? No. Yo creo que sí. Ta, 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 ta. No te pones la tensión ni lo que hagas. A mí me pasa, pinco, ya que yo me arrepiento de lo que pasa al fin de semana. Tengo cargo de conciencia. No te quiero escuchar. No, no te quiero escuchar. Sí, pero yo no le quiero dar más vueltas al asunto porque ya lo dijimos. Entonces al final, en vez de salir de ahí, seguimos atrapados. Y creo que no hace... No, pero es una autorreflexión, no es para hablarlo con los demás. Siento que quizás ya llegó mi momento para ir. Fue para la hueá. Fue fome lo que pasó. Y está documentado y nos van a mostrar el día que salgamos. Y me da mucho cargo de conciencia lo que pasó. No, pues si te lo muestro. Creo que lo podría haber manejado de una manera mucho más elegante. Y la perdí, perdí la elegancia y... Y bueno, cuando llegue ese momento, tú dirás tu descargo, corta, tampoco dale tantas vueltas. Y enfocarse a las cosas bonitas que tú viviste acá. Yo así lo voy a hacer, fíjate. Cuando me muestren de repente... Porque no está viendo la gente, Pincolla. Y porque es un mensaje para la gente también. Sí, pero es que pasan un encierro. Pasan cuando te ves mucho tiempo con nadie, 24-7. Pero tampoco yo por eso me voy a crucificar. No, no es crucificar, pero sí me siento mal. Ya, pero yo lo veo de otro punto de vista. Yo... Son amor lo que me pasó a mí con la trinidad, está bien. Yo no me arrepiento de nada, pero lo que pasó el fin de semana sí me arrepiento. Fue demasiado. Me fui en la mea bolada. Me fui en la mea bolada.